¡Qué maravilloso! ¡Bien, maravilloso! ¡Vamos a cantar algo de nuestro Juan Gabriel! ¡Vente a frente, señal! Mírame a los ojos, pero frente a frente y dime francamente si ya quieres terminar He sentido tus brazos cansado de abrazarte y antes de besarme algo quieres hablar He visto tus ojos llorar de sentimiento y estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastima Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo defensa que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vente y no me digas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, oh, oh ¿Por qué hay amor? Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más ¿Por qué hay amor? Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más Es una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez no. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez no. ¡Gracias!